Bitcoin está colapsando. Todas las criptomonedas en general en caída libre. Tal vez alguna que otra nueva que esté recién saliendo al mercado está viviendo en esa alza explosiva. Bitcoin está cayendo un montón. Bueno, me presento antes que nada. Soy XJabel90, dueño de este canal, que normalmente es de Gameplays, pero últimamente estoy con las criptomonedas porque mucha gente está súper metida en este mundo y mucha gente nueva. Así que como veo mucha desinformación, hay gente que lo hace muy bien y que está informando de manera espectacular. Hay mucha gente que desinforma y lo está haciendo mal. Miren cómo cae Bitcoin. Llevamos una caída de un 49%. Podría llegar perfectamente al 55% de caída hasta estos niveles o incluso llegar a los niveles antes de los 20.000 más que nada. ¿Cómo yo lo veo a nivel técnico? Que haga esto, que sea un impulso alcista, corrección hasta los 20.000 cuando la gente ya sea totalmente negativa con las criptomonedas porque hay mucha gente que es negativa. Ojo, tenemos, hay que tener en cuenta que Bitcoin subió de los 20.000, o sea, de los 3.000 dólares en cuanto en nada. Aquí, 4.600 dólares. ¿En cuánto tiempo? Subió hasta los máximos, subió en 248 días y luego se pegó la alza explosiva de la vida, subiendo mucho. Yo lo veo como una mera corrección todavía. ¿Cuándo yo lo dejo de considerar una mera corrección en el caso de Bitcoin? Cuando llegue a romper este nivel y se nos caiga por debajo de los 20.000. Ahí sí, pues yo diría, oye, esto ya no, esto se ve mal, se ve negativo. Pero hasta ahora, para mí esto es una mera corrección. ¿Y esto por qué cayó? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, como tengo acá un bot que me manda las noticias a cada rato, aquí salió esta última noticia. Esto es en mi grupo, claramente. Con respecto a las criptomonedas. Dice, China golpea las criptomonedas, resultados minoristas, 5 claves en Wall Street. Dice, las represiones de China hacen desplomar, hacen desplomarse las bolsas, uy, no sé, las criptomonedas. Muy rara esta frase, pero dice, el Banco Central Chino ha renovado su prohibición del comercio con criptomonedas con nuevas medidas diseñadas para cerrar lagunas legales que se han envuelto cada vez más populares entre la población china. En una nueva medida coordinada, las principales asesiones financieras de China han emitido nuevas directivas a sus miembros para que no ofrezcan servicios criptográficos, incluido el acceso a intercambios, compensación y liquidación. También instalar una mayor supervisión de los flujos de dinero sospechosos de estar vinculados a operaciones criptográficas. Los anuncios han hecho colapsar las criptomonedas, cayendo el Bitcoin por debajo de los 40.000 dólares antes de repuntar a los 40.333 dólares. Esto supone que haya del 10% intra día, que deja al mayor activo digital con pérdidas del 35% con respecto a su pico. El Dogecoin y el Ethereum nos han librado del desastre, perdiendo a ambos más del 14% de su valor. Miren cómo está cayendo. Es que se sigue desplomando. Es que sigue cayendo. O sea, estamos llegando ya a casi el 55% hoy día nomás. ¿Será este el fin del hombre araña? Veamos qué pasa finalmente. Al final todo el tema de las criptomonedas es algo incierto. Hay que tener en cuenta eso. Totalmente especulativo. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Mientras caiga y no rompa los 20.000 dólares, todo que, ah, se imaginan ahora, un velazo bajista así hasta los 10.000. Pánico total. Hay mucha gente diciendo, no, pierden mi dinero, no, mi dinero, mi dinero. F por todos. Hay que entender que el tema de las inversiones no es todo bonito, no es todo euforia. Ahora mismo hay pánico. Esto se le llama pánico. Cuando hay callas tan espectaculares es pánico. Ahora se está sentando. Lo más posible es que rompa este nivel de los 28.000. Ahora se está como tratando de salvar de los 30.000. Pero si llega a romper los 30.000, lo más posible es que lo tengamos a los 20.000. No pasa nada. Al final, insisto, todo este mundo hay que tratarlo con calma. Yo personalmente no tengo inversiones en Bitcoin. La tengo en Litecoin, en Dogecoin. Claramente voy, no voy perdiendo, no estoy perdiendo dinero porque hasta ahora no es cerrado. Si yo lo veo de un término largo plazo, para mí es todo el sistema de las criptomonedas. Todo esto va a tener solución. En algún momento van a recuperarse y es básicamente como invertir en los inicios del SP500. Esto es una cosa así. Cuando costaba muy bajito y cuando tenía callas espectaculares, mucha gente era negativa. Y de repente se empezaba a recuperar con el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Esperar, simplemente. Recuerden una cosa. Ahí. No. Aquí está. Si estás invirtiendo dinero que no estás dispuesto a perder. Y base, obviamente, desde tu punto de entrada, vas con pérdidas. Te digo, a ver, te puedo decir perfectamente que no cierres tus operaciones. O tus operaciones. Si te metiste en el mundo de las criptomonedas pensando hacerte rico en poco tiempo, grave error. Es porque no te he visto mis videos anteriores y dije, ahí, error. A ver, vamos a ir viendo criptomonedas por criptomonedas. Cardano. ¿Cuánto ha perdido hasta ahora? Va, este es el Outcat, no hay que ver. Miren lo que ha caído Cardano. ¿Cómo se está desplomando Cardano? O sea, se desplomó un montón. Hablamos de una caída de un 46% solamente hoy día. Y desde su máximo hasta acá, hasta ahora, lleva un 57% de caídas. Pánico total. Hay que recordar que Bitcoin se lleva todas las criptomonedas por detrás. A todas. Y miren cómo intenta rechazar este nivel. Si me voy al gráfico intra de una hora, estamos estando rechazo. Al igual que el gráfico de cuatro horas. Prefiero ver cuatro horas. Me gusta este gráfico. Dutchcoin. Perdiendo 50% de su valor. Caída. Pánico. 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 Bursátil. Bueno, pánico en criptográfico. Miren lo que hizo. Se cayó totalmente. Bueno, Dutchcoin. Mira, es mejor que caigan las criptomonedas. Porque da más posibles de entrada en un precio baratito. Dogecoin. Perdiendo un 41% de su valor. O sea, se violó esta zona. Literalmente se violó esta zona. Pero mira, mientras más caiga, mejor todavía. Pánico en las criptomonedas, gente. Pánico. 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 Para mí esto es una zona a tener en cuenta. Ahí lo voy a dejar guardadito por si acaso. Polkadot. Cayendo también 48%. Es que, insisto, Bitcoin se lleva a todas las criptomonedas por detrás. Ahí casi está respetando esta zonita. Ahí. Perfecto. Guardadito. Ethereum. Perdiendo un 36%. Miren todo lo que cayó. O sea, se vino abajo. Se vino abajo. Rompió esta zona que lo tenía en cuenta. Ahora va por la segunda zona que es aquí abajito. Esa zona. Perfecto. Vamos a ver si la respeta o no. Me imagino toda la gente que compró aquí arriba pensando que si va ahí para arriba. Sobre todo la gente que está apalancada. Uf. Hay gente que opera apalancado sin stop loss. Me imagino sus pérdidas ahora. Uf. Un dolor en el corazoncito. Pero de los cuadicos. Link. Este es Chainlink. Ah, bueno. De hecho, este aquí está. Chainlink perdiendo un 45%. Está dentro de un nivel que lo está rechazando ahora mismo. Que corresponde a esto. Litecoin también cayendo un 46%. O sea, retrocedió un montón. Bueno, estos son niveles que lo tenía ya anteriormente. Yo sé que esto puede confundir a muchos. Pero yo me entiendo. Ahora mismo podría estar en esta zona. ¿Será? Sí. Tremenda corrección y bajada que tuvo Bitcoin potente. Sí. Uno de mis alumnos que opera Bitcoin. Esperar. No más. Nuevas entradas en compra. Eso es lo único que puedo decir. Porque todo esto es esperar. Básicamente todo es esperar. Chivacoin perdiendo un 52% hoy día. Esto debe estar doliéndole a mucha gente. Hoy que me salió un gallito ahí. Miren. Esto me gusta. A mí personalmente me gusta porque. Yo puedo tener la opción de comprar más baratito. Ojalá. Ojalá. Aunque sea aquí. En los 4.30. Me encantaría. Porque aquí compro. Tron. Otra criptonea que también tengo comprada. Esta la tengo. Esta sí. Las criptoneas yo no las compro apalancadas. Yo las compro sin apalancamiento. En relación 1-1. 39%. 39%. Casi un 40%. Estando por encima de esta pequeña zona de pivote. Por si acaso. Tenerlo en cuenta. Va para ver dónde están las otras criptomonedas. Se me pasó una. No, 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 no. Stellar. Aquí está. 47% de caída en Stellar. Costando 35 centavos. Bueno, hay pánico. Y Ripple. También lo mismo. Yo esperaba que hiciera este movimiento. Claro, pues este es un movimiento normal. Hasta que China dijo. Eh, perro. Tú no. Tú no vas a subir nada. Cállate incluso. En Ripple. Cayendo un 37%. Básicamente pánico. Por esto. Se nos vino abajo. Las criptomonedas. De hecho, si busco acá. Criptomonedas. A ver. Uy. China pone freno. China prohíbe a los bancos. A ver. Es que esos son los problemas cuando tienes un gobierno dictatorial. Hay que tener en cuenta que China, por más que económicamente se muestre como libre mercado, cuando le afecta a ellos como partido comunista, lo que hacen es prohibirte todo. O sea, tienen miedo de perder el poder. Y eso ocurre con cualquier gobierno. Estamos claros que, por ejemplo, en el caso de Chile, con el tema de la nueva constitución, la izquierda y la izquierda y la derecha van a tratar de imponer algo que aumente el poder estatal, diciendo que te van a salvar más que nada de una catástrofe. Diciendo que te van a dar dinero. Diciendo que te van a dar dinero. Diciendo que te van a dar dinero, regalar dinero. Eso es una catástrofe. Por todo sentido. He estado leyendo bastante en Twitter. Mucha, mucha ideologización, pero ni siquiera apoyando ideologías, sino apoyando a personas. Eso es un error que puedes hacer. Un error. Apoyar personas que comparten tu ideología y no tener en cuenta lo que hicieron en el pasado con respecto a temas de corrupción y lavado de dinero. Pero, ¿qué es lo que hacen los políticos de izquierda y de derecha? Pero claro, te dicen una frase populista y se te olvida todo. China previene a los bancos que operen con criptomonedas. El Bitcoin se hunde por debajo de los 40.000 dólares. ¿Qué dice acá? Esta noticia que está más desarrollada claramente. Están siendo días difíciles para el mundo de las criptomonedas. El debacle de Bitcoin propiciado por el anuncio de Elon Musk de que Tesla dejaría de aceptar pagos de moneda digital ha arrasado el resto de criptodivisas desde que a medida del mes se han experimentado una callada constante. El Bitcoin ha sufrido al revés. ¿Se imaginan que detrás de todo esto de que Tesla y de que China dejen de aceptar criptomonedas sea alguien más poderoso diciéndoles oye, esto es una conspiración pero brutal, pero que sea alguien muy poderoso detrás de ellos dos diciéndoles mira, prohíban las criptomonedas, no está quitando el poder. Se quería la mía caga. El Banco Popular de China, el PBOC, ha emitido una declaración reiterando que los toques digitales no se pueden usar como forma de pago. Con la noticia el Bitcoin se hundía a un nivel más bajo, llevándose por delante el tamaño del valor del resto de las criptomonedas. Al caer a todo eso, supone que la criptovisa más popular del mundo baja a un 40.000 dólares por primera vez desde el principio de febrero. Las previsiones no son buenas, se espera que la moneda digital se siga hundiendo durante las próximas horas. El aviso publicado en la cuenta oficial de WeChat de PBOC decía que las monedas virtuales no deben ni pueden usarse con el mercado porque no son monedas reales. El problema de las monedas reales, y todo el mundo lo sabe, es que no están... ¿Qué hay detrás de las monedas reales? ¿Qué la sustenta? Antiguamente era el oro. Ahora no es nada, es simplemente un banco central que te imprime, te imprime, te imprime dinero. Y uno dice, ya, ¿y qué hay detrás del valor de estas monedas? Hay un valor real, trae el valor real lo de la gente. Cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Hay pánico, y de seguro, y ojalá no ocurra, es que las empresas que aceptan métodos de pago con criptomonedas empiecen a desentender las criptomonedas y empiecen a eliminarlas como método de pago. Provocando más hundimiento, y dejando nuevamente la hegemonía del dólar en todo esto. No sé yo. Personalmente, no me gusta cuando los gobiernos se meten en las decisiones de la gente. Nunca me ha gustado. A mí personalmente me gustan ni a la derecha ni a la izquierda. No me gustan ni los budis ni los partidos comunistas. Nada. Porque los dos tratan de meterse en tus decisiones y no me gusta eso. Te dicen cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar, en qué creer. Y te hacen creer como ellos. Como que te eliminan tu capacidad de pensamiento crítico para que apoyes a ellos y nada más que a ellos. Unos te llevan en contra de uno, o sea, la izquierda te lleva en contra de la derecha, la derecha en contra de la izquierda. Y así es una pelea infantil que nunca termina. Por ideologías más que nada. Cuando la única, la ideología de la verdad, claramente desde mi punto de vista, es la libertad. Libertad de expresión, libertad de comercio, libertad económica, libertad social. Libertad más que nada. Que tú decidas qué hacer con tu dinero, con tu cuerpo, con tu pensamiento. Claramente nunca le hagas daño a nadie. No insultes a nadie por su forma de pensar. Si algo no te gusta, simplemente dirás, mira, comprendo tu punto de vista, pero no lo apoyo. Punto. Te soluciono un montón de problemas con esas palabras. Y si escuchan a mi guata es porque hice ejercicio y digo, tengo un hambre, ahora sí que voy a comprar algo. Ya. Así que voy a ir terminando el video, chiquillo. Bueno. Si ustedes están invirtiendo en este dinero que no están dispuestos a perder, no inviertan dinero. No lo hagan, por favor. Se los suplico. Y aprovechen. Y si ustedes tienen dinero de sobre, y ustedes dicen, mira, quiero invertir en criptomonedas porque se me pega la gana. Invierta en criptomonedas. Compra criptomonedas. Aprovecha los precios bajos. Hazte cuenta que estos son descuentos. Los super descuentos de las tiendas grandes. Oferta, 90% de descuento. 42% de descuento. Velo como un descuento espectacular en que lo aprovechas, compra, compra, compra. Y en el futuro lo vas a agradecer. Pero claro, no puedo sugirir tampoco comprar. Mira que es contraproducente lo que estoy diciendo. Pero lo que puedes hacer es tu decisión más que nada. Lo único que estoy diciendo es, puedes aprovechar. Sé que dispones el dinero. Si no dispones el dinero y no quieres perder dinero, no lo hagas. Y punto. En este caso, se pueden comprar más criptomonedas. Y de seguro que ayer hay mucha gente diciendo, no, estoy perdiendo dinero, voy a perder. No, que eran mis ahorros de la vida. Pero error, ¿por qué te invitan dinero que no estás dispuesta a perder? Yo me he estado viendo muchos canales. Y los voy a decir los canales. He estado viendo Marceano Finanzas. Uno que se llama Index. Criptodivisas al día, creo que era la otra. Cada vez que alguien sale hablando de criptomonedas, yo me meto en sus directos para ver qué opina la gente. Y bueno, están los típicos que dicen, ¿qué opinas de? ¿Qué opinas de? Analiza esta divisa, por favor. O el que llega a la última hora. Hablo de Chiva. Hablo de este token. Es un chiste esta cuestión. Pero me da risa más que nada. Me da risa. La gente obviamente está entusiasmada. Quiere hacer dinerito. Y eso está bien. Todo el mundo es capitalista. El que den en cuenta que el capitalismo no es un método de gobierno. Es un método económico. Es un sistema económico. En que el Estado es prácticamente reducido a nulo. No toma decisiones sobre tus decisiones. Y tú eres libre de hacer lo que más se te antoje. Esa es la base del capitalismo. Se respeta mucho tu propiedad privada. Porque tu dinero. Tu dinerito. Tu monedita. Cualquier monedita tuya. Es tu propiedad privada. Porque tú te lo ganaste con tu esfuerzo. Ya sea haciendo una página web. Ya sea plantando comida. O sea, bueno, plantando comida. Plantando hortalizas. Plantando fruta. Lo que sea. Lo que sea que tú invertiste. Y te generó un retorno. Es tu dinero. Es tu esfuerzo. Y eso. La libertad. Lo apoya en un mil por ciento. Los principios de la libertad. Es que tú hagas con tu dinero lo que tú quieras. Incluso. Si tienes buena moral. Y tienes mucho dinero. Porque lo hiciste muy bien. Normalmente lo que pasa ahí. Es que tú apoyas automáticamente a otras personas. Pero no le das. No le regalas dinero. Porque es acostumbrarlas a recibir un dinero gratis. Sin hacer nada. Cuando tú eres suficientemente rico. Y tienes una buena moral. Y digo buena moral. Porque aquí hay mucha gente que me va a decir. Ay, pero que los ricos no dan. Dan trabajos para opérrimos. Ok. Pero. Y su moral. ¿Cómo está? Ahí por eso yo digo. La buena moral. Tener mucho dinero. Te lleva a pagar buenos sueldos. No te llega a pagar mal sueldos. Y ahí es un error de la gente de izquierda. Y también de derecha. Ojo. Que esto los dos se asemejan mucho ahí. En que piensan que dando bonos a la gente. Se soluciona todo. Error. Hay que darles trabajo. Y un gobierno no te da trabajo. Lo que te da son las herramientas. Tributarias. Para que tú puedas generar trabajo. O que otra empresa de afuera. O una empresa en Chile. Se expanda. Y una empresa de afuera. Venga a instalarse en Chile. Y da trabajo. Si bajas las contribuciones. Si bajas los impuestos. Las empresas. Primero. Los impuestos no te llegan a ti. Todos los impuestos. ¿Acaso tú ves que cuando aumentan los impuestos. Tu vida mejora? No. Al contrario. Tu vida empeora. Porque. Imagínate que el día de mañana. Aumentan el impuesto de un 19%. A un. Ponele un 25%. El día de mañana. Todo lo que tú compras en el negocio de la esquina. Se encarece. Porque ya. La dueña de la tienda. Tiene que pagar más impuestos. Tiene que pagar más el IVA. Y tú dices. Pero vecina. ¿Por qué le subió el valor de sus productos? La vecina te va a decir. Es que nos aumentaron los impuestos. Tiene lógica. La vecina tiene que crecer. Tiene que hacer dinero. Y aunque me digan. Y me han dicho. No es lo mismo una empresa grande. Que una empresa chica. No es lo mismo. Solamente tienen distintos niveles de trabajadores. Distinta cantidad de trabajadores. Y distinta cantidad de dinero. Pero a las dos le afectan los impuestos. Si se le dirigieran los impuestos. ¿Qué es lo que habría? Más dinero. Claramente. Algunas empresas. Aumentarían el sueldo de sus trabajadores. Para que no se les vayan. Otras invertirían en nuevas maquinarias. Y todo eso. Eso depende de cada empresa. Pero una empresa que tiene mucho dinero. Y tiene un buen empresario detrás. Con buena moral. Que se le enseñó muy bien. Cómo ser solidario. Lo va a hacer solo. Va a agarrar a una persona de la calle. Y decir. Oye compadre. Te ve aquí en la calle. Y te voy a tirar. Necesito gente para trabajar. ¿Te querís ganar 600 lucas por barrer todos los días? Imagínate eso. O sea. Automáticamente sacas a una persona de la calle. Y le estás dando un sueldo. Y claro. Tú dices. Pero qué pasa. Mientras tanto no tiene un sueldo. Ok. Con ese sueldo. Que se va ganando. Los primeros días. Podría estar. No sé. En la misma empresa. Durmiendo. Hasta que se pueda conseguir un cuarto. O un arriendo. Y ya sacaste a una persona de la calle. Es muy fácil hacer esa política. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy de las personas que está chata de escuchar a los políticos. Decidiendo por nosotros. Diciéndonos cómo pensar. Cómo creer. Cómo gastar nuestros impuestos. Porque al final. Nuestro dinero. De todo nuestro dinero. Que nosotros trabajamos. Al comprar un producto. Tenemos que pagar el 19% de ese producto. Y además suma el impuesto específico a los combustibles. O sea. Todo está inflado. Y tú dices. Ya. Pero el gobierno tiene que. Tiene que. Recaudar impuesto. Es cierto. Tiene que recaudar impuesto. Pero tiene que saber. Administrar ese dinero. A todos nos han dicho. Chiquitito. No gastes más dinero. Que no estás. No estás ingresando. Si ingresas 600. Ajústate a los 600. Si ganas 350. Ajústate a los 350. Y no gastes de más. Y el gobierno no lo hace. Empieza a gastar. 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 Y qué es lo que ocurre. Empieza a aumentar. Empiezan a aumentar el gasto público. Con una misma cantidad de ingresos. O sea. Por ejemplo. Ingresan 500 millones. Y gastan 600 o 700 millones. Y como les falta dinero. ¿Qué es lo que hacen? O buscan aumentar más los impuestos. Que al final no soluciona nada. Piden prestar al FMI. Y eso es peor todavía. Porque ya de los ingresos limitados que tenemos. Que le ingresa al Estado. Mejor dicho. Tiene que irse a una parte. Devolver ese dinero. Porque son préstamos. Hay que devolverlo. Y si no los devuelves. No te prestan más. Y si no te prestan más. ¿Qué es lo que ocurre en consecuencia? Empiezan con la maquinita de dinero. ¿Qué es lo que está haciendo Jerome Powell estos días? Jerome Powell está así. Con la maquinita. 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 Venga la maquinita de dinero. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Se genera inflación. La inflación. Es producto netamente. Primero. Por lo que. Es la emisión de dinero. Impresión de dinero basada en nada. Simplemente para. Dársela a la gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese dinero va perdiendo valor. Con el tiempo va haciendo. Tú, tú, tú. Tú vas perdiendo valor el dinero. Y se ve en el dólar index. De hecho. Perdón que me haya desviado el tema de las criptoneas. Pero es que. Esto ya está leyendo. Cada. Cada pastel. Cada pastel. Y es como. La gente. Yo. Personalmente. No me voy a considerar un economista. Ni nada de eso. Pero a lo largo de mis 5 años. En este mundo del trading. No solamente me he dedicado a investigar sobre el tema de los gráficos. Y de algunas cosas de. De. Que afecta a las monedas. Indirectamente me he estado llevando por el lado de. Buscar. Qué es lo que lleva al éxito a un país. Qué es lo que lleva a la destrucción de un país. Y no voy a decir el sector de lo de Argentina y Venezuela. Perdón. Allá no es acá. No voy a decir lo que es Venezuela y Argentina. Porque ya está muy trillada esa cuestión. Pero son ejemplos muy claros de cómo un estado. Con medidas populistas a lo largo del tiempo. Te puede destruir a ti económicamente. Porque tú crees que los políticos están sufriendo. Para nada. Ellos siguen con su sueldo. Siguen con su lujo. Siguen con todo lo que a ellos les acomoda. Mientras tanto nosotros. El pueblo en general. Y esto no. Ya. Cuando nosotros hablamos del pueblo. No hablamos de. De la clase media. Ni la clase baja. No. Aquí hablamos a todos por igual. Tanto. Ricos. Como. Más humildes. Y los más pobres. Los que no tienen techo. A todos les afecta las políticas malas del estado. Y si seguimos apoyando esas cosas. Independiente de que tú seas de izquierda o de derecha. Si seguimos apoyando eso. Lo único que vamos a lograr es que el país se destruya. En el caso de Chile. La gente que menos sabe de economía. Se vuelve. Más creyente de políticas ineficientes. Y eso es una culpa de los estados. Porque no te enseñan. Economía básica en el colegio. Nunca lo enseñan. A mí nunca me lo enseñaron. Yo lo aprendí todo por acá. Por internet. Se fijan. Y vuelvo a insistir. Chiquillos. Perdón por haberme desfiegado el tema. Yo sé que a mucha gente. No le gusta escuchar estos temas. Pero que. Yo personalmente. Yo estoy chato de escuchar a la gente. Populista. A los políticos. Populistas. Criéndose los salvadores. Cuando son. El principal problema. Del país. O sea. ¿Quién fue el que modificó las AFP? Ricardo Lagos. Partido Socialista. Luego vino Frey. Bachelet. O sea. Todos se unieron. Elwin también. Todos se unieron para. Para modificar totalmente lo que eran las AFP. Que tenían una rentabilidad alta. Y no. No se. No. No enviaban las pérdidas a los. A los trabajadores. Ellos. Asimilaban las pérdidas. Las mismas AFP. Llegó. Ricardo Lagos. Toma decreto. Que lleva. Que baja la rentabilidad. Y además. Que se lleva las pérdidas a las personas. Venga Elwin también. Con sus modificaciones a las AFP. Venga Bachelet también. Con más modificaciones a las AFP. O sea. Y la misma izquierda. Hoy día dice que las AFP. Que las pensiones son una basura. Por culpa de las AFP. Y es como tú. Es como que. A ver. ¿Cómo lo puedo poner como ejemplo? Es como que. Viene el día de mañana un. Un no sé. Un ladrón. No sé. Y te empieza. A atajear. No. Puede ser un pésimo ejemplo. A ver. Es que. A ver. ¿Cómo lo puedo poner como ejemplo? Insisto. No se me ocurre nada ahora mismo. Sinceramente. El hambre me está empezando a afectar. Y no se me ocurre nada. Pero es que. Los culpables como son. La misma izquierda. Que hoy día en día. Se está quejando. De que las pensiones son malas. Y que las AFP son malas. Por. Por cómo actúan. Y es como. Oye. Pero compadre. ¿De qué estamos hablando? La izquierda misma. Es la que imputa. Todo ese sistema. ¿De qué me estás hablando? Las AFP. En un principio. A ver. Nunca. Yo creo que nunca vamos a saber. Cómo hubiesen sido. Las AFP. Desde su origen me refiero. Porque. Con todas las modificaciones que le hicieron. Lo que era originalmente. Ya no existe. Ya no existe. No sé. Si hubiese sido mucho mejor. Tal vez sí. Pero es que el problema. Es que desde que se ganaron las AFP. Hasta el día de hoy. Mucha gente. Ha perdido dinero. Pero sobre todo. Por las caídas de la bolsa. No sé. Si solamente. Se benefician con las compras. Y no con las ventas. Cosa que sería un error. Porque sería. Espectacular. Que también se beneficiaran de las caídas. Porque en las caídas. También se puede ganar mucho dinero. Porque hay una. Una cosa en la bolsa. En los mercados. Que se llama. Compra spot. O sea. Compra. Call. Y compra. ¿Cómo era el tamaño de las caídas? Está el call. Y el. Ah. Las compras de las posiciones. Vendedoras. Más que nada. Todas las que cae. Mientras va cayendo. Se va generando un ingreso. No me acuerdo si era spot. O call. Tengo que buscarlo. Call. Y eso. Creo que era spot. ¿No? Call y put. Ahí está. La posición es put. Ahí está. Put. A ver. Put. Posición. Posición put. Ahí está. Es un derecho a vender. Y la compra de una posición put. Es la compra. Del derecho a vender. Ingresa a comprar una posición put. Cuando se prevean las caídas de precios. En sus acciones. Porque mientras la compra de put. Se fija el precio. A partir del cual. Gana dinero. O sea. Eso es lo que voy. Si se aprovecharan las opciones put. Se ganaría dinero también en la bolsa. Y por ende. La FP también ganarían. No sé si pueden hacer eso. No estoy seguro. Creo que el tema de la FP está muy muy regulado. Deberían darles libertad para invertir en activos. Que consideren necesario. Tanto en compra como en venta. Sería espectacular. Claramente apalancado. No estoy seguro. Pero sí de manera directa. Hablamos de millones de dólares ahí en transacciones. Así que. Bueno. Bueno. Me desví mucho del tema ya chiquillos. Perdón. 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 Pero era necesario descargarme un poquito. Me siento mucho más liberado. En serio. Así que. Nada. Cualquier cosita. Voy a estar pendiente de sus mensajes. Todo está cayendo claramente por el comunicado de China. Miren cómo está rechazando actualmente. Cómo va Bitcoin. Bueno. Bitcoin se ha recuperado bastante. De hecho está rechazando esa zona de soporte. Ahora mismo está marcando una caída de un 18%. Pero. Vamos a ver si retorna a los máximos. Hay mucha gente comprando ahora mismo. Esto significa que hay gente comprando. Tocó a los 30 mil. Y se está devolviendo. Vamos a ver si se mantiene así durante el día. Si se mantiene así durante el día. En compra. Perfecto. Si no. Bueno. Esperemos más caída. Así que gente. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.